Vamos entonces ahora con la segunda parte que es palabras clave, DEX y herramientas de búsqueda avanzada. Aquí solamente como ejemplito. Está en inglés, pero lo relevante aquí e importante aquí tiene que ver con el concepto y la idea. Aquí simplemente como referencia, el tema o el problema dice, discutir el cierre de auspicios para gente de tercera edad. Pero aquí el principio, el ejercicio, el concepto, esto que tenemos que ir reforzando y acostumbrándonos a hacer. De nuestra idea, de nuestro problema, moléculas, problemas, bloques. Cada uno de estos bloques, mira, tema 1, cierre. Tema 2, auspicios. Tema 3, ancianos. Y bajo cada uno de estos bloques y columnas, tenemos una serie de sinónimos, términos, auspicios, el ámbito, el lugar, el espacio, digamos así cuando uno habla de hospital, clínicas, hospital 2 de mayo, qué sé yo, igual, ambiente auspicio, físico, qué sé yo, que parte un poco de la característica de estos ancianos y de esta población, ¿no? No son ancianos cualquiera, sino son ancianos de auspicio. Pero te das cuenta que no es un solo bloque, ancianos de auspicio. Porque si lo meto al deck de ancianos de auspicio, seguro me salen cero. Mira, paca, auspicio, anciano. Eso tenemos que irlo desarrollando, mira tú, porque nos gana. Y eso sí, todos hemos estado ahí en el momento. No, cierre de auspicios, ancianos. ¡Jua! No nos sale nada. No nos sale nada. Entonces, esto es justamente para eso, para ir reforzando nuevamente, ¿no? Tenemos un problema, una idea, claro que sí, pero tenemos que acostumbrarnos a comenzar a traducirla, a traducirla. Pico, 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 bloques, 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 y vamos a encontrar, mira la cantidad de sinónimos y decks que genera cada uno de estos bloques cuando somos capaces de pac, 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 desarmar un poco a partir de pico nuestra idea. Este es el ejercicio que nos va a generar y nos va a dirigir a la palabra clave. Al deck, al entry, al mesh. Palabra clave. ¿Ok? Ok. Entonces, solamente para hablar en contexto un poco de lo que ya venía mencionando, ¿no? Este diccionario que le vengo llamando, ¿no? De palabras clave que existen en español, en inglés y toda la cosa, ¿no? Se le denomina porque por si las moscas lo encontramos en algún lugar que leemos, una bibliografía, una revista, un libro, algo, el tesauro. Le denominan el tesauro, se llama el tesauro, es el manual, el menú, el diccionario, la guía, donde están estas palabras claras, ¿sí? Catálogo. Exactamente, ¿no? Y es básicamente este otro término importante, ¿no? La indexación, el orden, la organización de todas estas palabras clave organizadas, como hemos visto en los decks, por categorías y temas, ¿no? Y subtemas. Todo, así como en nuestro explorador de Windows tenemos todo el árbol, ¿no? De carpeta, subcarpeta, directorio y todo, cuando armamos, ¿no? El C, que tengo mi carpeta inicial y hay más carpetas y subcarpetas, ¿no? Esta indexación tiene el mismo principio, ¿no? Tiene temas principales y subtemas. Todo está organizado ahí adentro en el tesauro. La cosa es, digamos, movilizarnos y navegar este tesauro para poder encontrar el tema, ¿no? Que es más o menos como lo hemos visto. Y las palabras clave, como decíamos, no se le llama, pues, descriptores, keywords, en fin. Estas denominaciones corresponden justamente a un nombre un poquito más propio de ciertas herramientas que nos vamos a encontrar. Las palabras clave se denominan mesh en el universo y en el mundo de PubMed. Cuando uno habla de PubMed, las palabras clave se llaman mesh. ¿Y qué significa mesh? Medical Subject, ahora en la siguiente, lo vas a ver en grande, no te preocupes. Medical Subject Heading. Pero es palabra clave que se utiliza en PubMed. Los VEX, ya lo hemos visto, descriptores de ciencias en salud, para la salud, que se utiliza para cielo, para lilacs en español. El Entry, que ahí sí, las letritas no forman esto, una palabra, una frase, es Entry simplemente, ¿no? Es de la base M-BASE, que es europea. Pero a las palabras clave que se utilizan para buscar en la base M-BASE, que se llama así la base, que es de producción europea, las palabras clave en M-BASE se llaman Entry, porque son del árbol, ¿no? Del directorio, digámoslo así, de la base M-BASE. Entry. Listo. ¿No? Pero todos son equivalentes. Palabra clave, descriptor de asunto, término de búsqueda, keyword. Así los puedes encontrar en distintas revistas, fuentes, pero todos son y cumplen con la misma idea. Son el idioma que tenemos que utilizar para realizar las búsquedas bibliográficas. O en todo caso, para obtener información más cercana, más relevante, más pertinente. ¿Sí? Porque igual, tú te puedes meter a PAMED y pones lo que se te ocurra y te van a salir artículos. O sea, ese es real, es cierto, ¿no? Pero cuando hablamos de un proceso sistematizado, ¿no es cierto? Con rigurosidad, con metodología, esto es parte de la forma para hacerlo. El lenguaje libre, como estamos viendo, ¿no? Y como estamos conversando, ¿no? Nos permite obtener resultados, sí. Pero nos va a caer una millonada de artículos y que probablemente, no probablemente, con seguridad, va a estar compuesto en su gran mayoría por información que tú no necesitas, que no estabas buscando, que no querías. Si es que utilizas lenguaje libre. Y que te va a hacer perder el tiempo. ¿Sí? Y te va a frustrar y desmoralizar y es una vaina. Ojo con eso. ¿Por qué hay que usarlos? Acá es importante. ¿Por qué hay que usar los DEX, Mesh, M3, palabras clave? En fin. Porque nos hace la búsqueda más precisa. Al utilizar palabras clave en desmedro del lenguaje común y corriente, lenguaje libre, nuestra búsqueda es más precisa. Nos devuelve artículos relevantes, importantes, que yo sí necesito, que estoy buscando. Cuando utilizamos palabras clave, tenemos esa posibilidad de los subtemas. ¿Te acuerdas? Desastres, terremoto. ¿No es cierto? Tenemos posibilidad de utilizar subtérminos. Que cuando nosotros ponemos en desastres naturales, o sea, lo podemos escribir en lenguaje muy libre, y podemos tener la suerte por ahí que escribiendo en lenguaje libre latinemos por ahí una palabra clave. Pero no tenemos certeza. Puede ser que algunas veces sí, algunas veces no. Pero teniendo este catálogo de subtérminos, como lo hemos visto, estamos seguros que si vamos a utilizar esta palabrita, y esa palabrita es un subtérmino, ¡pum! Nos va a jalar información relevante de ese término. Porque está indexada, y ese término, vale la redundancia, lo va a entender mi buscador. Porque es parte del diccionario. ¿Ok? Y esta bondad de las palabras clave también es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un artículo que habla de movimientos sísmicos, ¿no es cierto? Otro artículo que habla de desastres tectónicos. Otro artículo que habla de temblor severo. Mira, son términos distintos, ¿ah? ¿No? Tectónico, desastres, temblor, y el primero en el video, no sé, pero te dan una idea de un problema más o menos similar. Hay un denominador común ahí, ¿no es cierto? Lo tectónico, lo telúrico, lo sísmico, el temblor. Pero hay cuatro artículos que hablan del tema, pero utilizando esos términos. Para hablar en términos generales, cada uno de esos artículos pertenece a un mundo distinto, digámoslo así. Porque uno habla de sísmico, habla de tectónico, habla de telúrico, y otro habla de temblor. Lo que permiten los VEX y las palabras clave, y esto lo hacen gente dedicada a indexar, a generar VEX, hay equipos de personas y científicos y profesionales que se encargan, ¿de qué? ¿Por qué? Ese vequeador, ese indexador, digámoslo así, recibe el artículo de movimiento tectónico, recibe el artículo de movimiento telúrico, de temblor fuerte y de falla sísmica, no sé. Él revisa todo eso y concluye, mira, el autor de este, este y este, hablan en distintos términos, pero se refieren al mismo tema. Así que yo a los cuatro le voy a poner la palabra clave, terremoto. Cosa que cualquier persona que busque, utilizando terremoto, los cuatro le va a llegar a esa persona. ¿Por qué? Porque yo como, y estos son profesionales que se dedican a indexar, ¿ok? Yo he analizado, he revisado estos cuatro artículos, y por más que este señor le llame y hable de sísmico, este de telúrico, este de tectónico, este de temblor fuerte o temblor severo, los cuatro corresponden a la palabra clave, terremoto. Lo indexo como tal, cosa que cualquier persona que ingrese el DEC, terremoto, va a poder obtener y recibir estos cuatro, que le van a ser de ayuda, porque los cuatro no hablan de eso, sino que los autores utilizan otros términos, ¿no es cierto? Pero, independientemente de que los autores utilicen términos distintos, al ser indexados, al ser identificados por los indexadores con una palabra clave, ya no me preocupa si este usó tectónico, si este usó sísmico, si este usó, ¿por qué? Porque utilizando la palabra clave voy a obtener esos cuatro artículos que sí me son relevantes, porque ya hay un profesional que ha hecho el ejercicio de revisarse todo eso y decir, oye, tranquilo, tú en algún momento vas a necesitar estos papers, todos hablan de lo mismo, pero están mencionando palabras distintas, no te preocupes, que yo lo ordeno, lo indexo y cosas, o sea, que tú utiliza nomás mi palabra clave y te van a llegar esos cuatro que te van a servir. Entonces, esa es una de las bondades de el desarrollar esto, palabras clave. El trabajo que hace esta gente es súper importante porque te facilita, independientemente de que el autor de cada paper haya utilizado términos distintos, ¿ok? Una limitación, no todo es alegría y felicidad en la vida, ¿no es cierto? No todo es perfecto. Es lo que pasa en el ejercicio que te comento de que el indexador reciba los artículos, lea, 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 y él decida, ok, este pertenece a terremoto, este no, este pertenece a aluvión, este pertenece, como veías los subíndices ahí, ¿no? Cuando vimos terremoto, había un montón de categorías, ¿no es cierto? Ya, él recibe 30 artículos, 50 artículos, los lee todos y dice, no, este es terremoto, este es aluvión. Todos son desastres naturales, pero este es aluvión, este es terremoto, este es huaico. Ese trabajo toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, puede ser, la limitación es que hayan artículos que tú no puedas obtener, ¿por qué? Porque todavía no son indexados, porque el indexador recién los está leyendo y recién los va a clasificar. Y ese proceso puede tomar meses, no sabemos exactamente cuánto, de repente un año, dos años, entonces puede ser que en tu búsqueda pierdas la oportunidad de tener un artículo que te iba a servir, pero que todavía no ha sido indexado, pues, porque el hombre está leyendo todavía y recién lo va a codificar, ¿no? Entonces, puede haber, esa puede ser una explicación también al hecho de que en algún momento, en alguna búsqueda, uno pueda no encontrar mucha información. Porque puede ser que esté en proceso de ser indexado ese artículo, esa información. Ya está publicado, pero todavía no está indexado. Todavía no se identificó con una palabra clave. Por lo tanto, no lo vas a poder encontrar. Puede pasar eso. Puede pasar eso. Depende del tema, también hay que ser suertudo, que justo mis temas están siendo indexados. Pero, posible, es una razón. Puede pasar. Entonces, aquí, nuevamente, una preguntita, una situación, te ponemos aquí. Esto es, así, exploratorio total. La idea es que, a partir de este problema propuesto, accidentes de trabajo en profesionales de enfermería de sexo masculino. Ese es el problema que te proponemos. Entonces, de las cuatro alternativas, ¿cuál de ellas, no es cierto?, sería el pedido ideal, oportuno, pertinente, para mandarle a la celda de búsqueda, ¿cuál de las cuatro opciones tú considerarías que debería ser la orden que le demos al buscador, teniendo en cuenta este problema? Accidentes de trabajo en profesionales de enfermería de sexo masculino. Soy mal, yo he oído, disculpa. La B de bote. La B de bote. Perfecto. Ok, muy bien. Para revisar preliminarmente cada una de las alternativas, porque vamos a ver más adelante qué significa cada una de estas cositas, el uso de estas moléculas, AND, OR, NOT, ¿no?, que son los famosos operadores booleanos, los tres, ¿no? AND y OR, O, NOT, NO, MENOS, ¿no es cierto? Eso para comenzar, en términos generales. Una segunda cosa que por aquí, de grosso modo, podemos observar es este asterisco. El asterisco generalmente, o mejor dicho, junto con el signo de dinero en algunos buscadores, el asterisco del dinero, lo que me está transmitiendo es el hecho de buscar cualquier término o palabra que tenga la raíz que lo precede, ¿no? Entonces, si yo observo aquí enfermo, asterisco, ¿qué significa? Enfermería, enfermero, enfermo, enfermedad, cualquier palabra codificada que tenga esta raíz. Y si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, te puede buscar enfermedad, enfermo, enferma. Y esas partículas, no tienen nada que ver con el tema, ¿no es cierto?, te daría una búsqueda demasiado amplia de cosas que no estás buscando. Enfermedad. Te va a salir 5 millones de artículos. Enfermedad, o sea, es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Entonces, el asterisco y algunas veces el signo de dinero, la S esa con la barra vertical, te habla justamente de buscar términos que tengan la raíz que lo precede, cualquier término, ¿ok? Otra cosita más que observamos aquí son las comillas, si tú te das cuenta. Las comillas lo que hacen es mantener el orden de los términos fijos, ¿sí? Cuando uno habla de, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver en el buscador de, accidentes ocupacionales en comilla, uno le está diciendo al buscador, ¿no es cierto?, que mantenga ese orden y ese término como una unidad. A diferencia, si es que tú no le pones comillas y le dices accidentes ocupacionales, el buscador te va a buscar accidentes, te va a buscar ocupacionales y te va a buscar accidentes ocupacionales. Esa búsqueda te va a entregar una cantidad de información que no te sirve. Las comillas te permiten fijar los términos y dirigir mejor la búsqueda, ¿sí? Entonces, partiendo con esas ideas, conceptos preliminares, la A vuela, ¿no es cierto? La A vuela, las que no tienen comillas como la C también vuela, y nos quedamos con la B o con la D, ¿no es cierto? Aquí entre accidentes de trabajo y accidentes ocupacionales no hay mucho drama, ¿por qué? Porque para fines de este ejercicio, los dos son palabras clave. Uno busca en el DEC y uno va a encontrar accidentes de trabajo y accidentes ocupacionales, son sinónimos. Entonces, para fines por ese lado, no va, ¿no es cierto? Hacia la parte de not mujeres, not mujeres, los dos están informándole al buscador que lo que quiero buscar es en toda la población excepto mujeres, excepto mujeres, que es lo que me pide la búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, aquí el veredicto final nos lo da el operador Bulliano. El operador Bulliano hoy se habla de intersección, como en la teoría de conjuntos, y ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? De artículos, información, referencias, bibliografías que tengan en el mismo cuerpo accidentes ocupacionales y la molécula enfermería, que tengan los dos en el mismo momento, ¿no? Un artículo que incluya ambos al mismo momento. Ese es el operador Bulliano y, la intersección, la simultaneidad, al mismo tiempo las dos partículas. Versus el operador Bulliano Or, que lo que dice básicamente en este ejemplo es, búscame artículos que tengan accidentes de trabajo, todo el universo, además me vas a buscar artículos que tengan enfermería, todo el universo, y me vas a dar esos dos paquetes de resultados. Es muy diferente. A darme artículos que tengan en el artículo individual accidentes de trabajo y enfermería, en el mismo artículo. Obviamente, con la partícula Or, yo voy a tener una cantidad de artículos tremenda, porque voy a tener artículos que tienen accidentes de trabajo. Y vete a ver accidentes de trabajo ahí en todas las especialidades, en todo, o sea, quirúrgicos, médicos, enfermería, cardiología, te van a dar todo. Todo, todo, todo accidente de trabajo. Y, por otro lado, te van a dar todos los artículos que tienen la partícula de enfermería. Artículos que tienen la partícula de enfermería, me trae diagnóstico, intervenciones, educación, cualitativos, cuantitativos, accidentes, eventos adversos, drogas, todo lo que tengan enfermería. Entonces, imagínate, el primer saco lo juntas con el segundo saco y eso es lo que te da. Una cantidad de información, no solamente cantidad, sino información que tú no estás usando. Porque te van a enviar artículos de enfermería gastrointestinal, de enfermería quirúrgica, de enfermería, y te van a mandar artículos de accidentes de trabajo en niños, con niños, accidentes de trabajo con, no sé, pues esto, pulso cortante, accidentes de trabajo con químicos, con biológicos, o sea, te van a dar accidentes de trabajo en emergencia, accidentes de trabajo en consultorio externo, accidentes de trabajo, o sea, me entiendo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la, digamos esto, la característica de esos operadores booleanos al momento de aplicarlos en la búsqueda. Como la orden que tú le das utilizando uno u otro es completamente distinta. Y obviamente eso se traduce en lo que te va a devolver y lo que tú vas a ver como resultado. ¿Y esto qué cosa es? ¿No es cierto? Y el otro tema aquí son los paréntesis. Esto tiene que ver, nos retrotrae a la época de matemática del colegio, ¿no es cierto? La propiedad asociativa, ¿te acuerdas, no? Paréntesis 2 más 3, por 5. Ya, primero 2 más 3, 5, luego por 5, 25, ¿no? Aquí es la misma cuestión. El paréntesis te sirve justamente para eso. Para operar en un primer momento lo que está dentro del paréntesis más interno, si se quiere. Tú le estás diciendo al buscador eso. Y aquí como tú puedes ver, primero, en todos los casos, la primera operación que le estamos dando es accidentes y enfermería. Accidentes y enfermería con, bueno, sus variantes ahí de asterisco, de lo prevaleano, ¿no? Pero el paréntesis interno es accidentes y enfermería. Y una vez de ahí, de ese paquete, le aplicas caca, sácale mujeres. Entonces, le das una orden y una secuencia al buscador, de acuerdo a lo que tú quieras. Si tú no pones el paréntesis, ¿no es cierto? Te corres el riesgo, ¿no? De que te busque enfermerías, o sea, enfermería y no mujeres primero, esto solo. Y te puede, al asociar de otra manera, si tú colocas también los paréntesis al revés o de otra manera, lo que te va a entender el buscador es otra cosa. Y por lo tanto vas a tener resultados diferentes. Y de repente no los que tú buscas, no los que te interesaban. Entonces, el punto aquí y el mensaje aquí con este ejemplo es que importa, por supuesto, qué operador utilizas, qué paréntesis utilizas, dónde lo utilizas, la comilla, el asterisco y todo eso. Para obtener o no obtener lo que estás buscando. ¿Ok? Y en ese sentido un concepto simplemente de ruidos versus silencios, ¿no? De preguntas sensibles versus preguntas específicas. Esto tiene que ver simplemente con reforzar esta idea. Si nosotros utilizamos un lenguaje muy amplio, un lenguaje libre, o pocos términos, pocas palabras clave, vamos a tener una cantidad de información abundante, abundante, abundante. Con mucha de ella que no nos va a servir. Mucho ruido, poco silencio. Mucho ruido involucra hartos artículos, harta información que no nos sirve, ¿no? Bueno, obviamente, como estoy haciendo una búsqueda muy, muy grande, sí, pues voy a pescar mucho de lo que me sirve. Claro que sí, pero quizás en mi búsqueda así grandota, grandota, lo que me va a llegar más y lo que va a predominar es el ruido. Artículos que no me sirven, irrelevantes. Por el otro lado, si yo hago una pregunta, una búsqueda muy específica, utilizo filtros, operadores booleanos, comillas, paréntesis, muchas palabras claves, sinónimos, subtérminos y toda la cosa, ¿no es cierto? Probablemente la gran parte de la información que yo reciba vaya a ser muy cercana, ideal, al problema que yo estoy buscando, ¿no? Y me van a venir menos cochinada, menos basura, menos suciedad. Porque estoy usando tantas herramientas, tanto fin, ¿no es cierto? Puede ser que sí. Pero en ningún extremo es bueno, porque al ser tan específico, tan específico, también puede ser que al final, como hemos visto, ¿no? Cero artículos, un artículo, dos artículos. Entonces hay que balancear. Pero estos conceptos son interesantes porque nos dan justamente idea, ruido, silencio, sensible, específico, mucho, poco, ¿no es cierto? De lo que nos podemos encontrar en este proceso fluido, que va modificándose y va cambiando, y que uno es el que va a ir pinceleándolo progresivamente de acuerdo a lo que vaya encontrando, ¿no? Si hacemos una búsqueda muy general, muy grande, vamos a obtener gran cantidad de información que no nos sirve, mucho ruido. Si hacemos una búsqueda muy específica, muy específica, vamos a encontrar información, sí, muy cercana, claro, pero poquitita, 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 ¿no? Entonces, este balance es el mensaje, entre los ruidos y los silencios, entre información relevante e información basurita. Porque información, digamos, que no nos sirve, puede ser el mejor trabajo del mundo, pero si no es de nuestro problema, si no es de la variable que queremos, no nos sirve, no nos sirve. Y en una búsqueda bibliográfica hay que tener en cuenta que el, digamos, el definidor es el investigador, porque él es el que está diciendo, oye, yo quiero información sobre este punto, sobre este punto, este tema. Independientemente de que los trabajos que existan sean buenísimos, o que recién, no, no. Pero si no es el tema que te interesa, o sea, para ti, no sirve ese trabajo. Simplemente por ese concepto. Entonces, es un balance. Pasamos un poco ya a entrar en más detalle a las herramientas de búsqueda avanzada, como habíamos conversado, los operadores booleanos, que son tres. Entonces, fundamentalmente, la unión, o en castellano, o en inglés, intersección, y en castellano, and en inglés, exclusión, no en castellano, no. ¿No? Entonces, los conceptos, ya los venimos revisando con el ejemplo previo, ¿no es cierto? En la unión, quiere decir, me haya el primero, me haya el segundo. Y todo ese paquetón es el que me manda, ¿no es cierto? Es una búsqueda amplia, porque me agarra accidentes, todos los accidentes, y te lo va. Y además, me agrega toda la enfermedad, y me lo da. Amplísima la cosa, ¿no? Ese es el or. En el caso de and, es más focalizado, porque lo que le estás ordenando es, ok, me vas a buscar, me vas a dar artículos en los cuales, en el mismo artículo, están enfermería y accidentes, ¿no? Accidentes eran. Y exclusión es la partícula que se especifica, es la que elimina, menos, se retira, ¿no es cierto? Se elimina. Muy bien. Y esto es gráficamente nomás la idea, ¿no? Esto, en el ejemplo este que veíamos en inglés de los ancianos, ¿no? Aquí están poniendo, como tú te das cuenta, términos. Esto es anciano, esto es viejo, con la señal del dólar, ¿no? Entonces puede ser old, oldest, en fin, ¿no es cierto? Age, que es edad, puede ser age con D, aging con ing, en fin, ¿no? Entonces está diciendo, mándame los artículos que tengan esto, más los que tengan esto, más los que tengan esto. Todo, todo, mándame todo, ¿no? Versus el I, que es los que tengan la partícula viejito con los que tengan partícula hospicio. En el mismo artículo, al mismo tiempo. Solo artículos que tengan las dos moléculas unidas por I, al mismo tiempo, presentes en el mismo artículo. Esa es la diferencia. Y no, ya lo hemos visto, la exclusión, ¿no es cierto? Hospicios de cualquier parte del mundo, menos de Estados Unidos. Sácame Estados Unidos de mi búsqueda. Tenemos otras estrategias, además, como las veíamos. Esto del asterisco y del signo del dinero, que se le denominan los truncados o truncamientos. Tú expresas una raíz, la que tú quieras. En el caso del ejemplo, ¿no es cierto? Pero ahí teníamos enferma, enfermo, enfermas, enfermedad, enfermería. Pudo haber sido enfermer. Para enfermera, enfermero, enfermería. Punto. ¿No es cierto? O sea, tú lo decides. No es que una raíz sea sólida, única, indivisible, y deba usarse de esa manera siempre. No. Tú decides la raíz. ¿Ok? De acuerdo a tu conveniencia. Obviamente, si se te escapa y tú pusiste solamente enferm, no, 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 no. Retrocedemos un poquito y hacemos una búsqueda mejor con enfermer. Porque ya enfermer, ¿qué significa? Enfermera, enfermero, enfermería, enfermeras, enfermeros. Ya está mejor. Si lo dejo en enferm, tengo enfermedad, enferma, enfermo. Es un mundo. Que puede ser que sí me interese. En una búsqueda puedo yo querer enfermo, enfermo. Claro que sí. Por eso. La raíz la decide el investigador de acuerdo a lo que quiere buscar. ¿Ok? Pero el concepto es ese. La raíz que va, que precede al asterisco es la que te va a mandar la búsqueda. Tú le dices eso y te va a arrojar todo lo que vaya a partir de la raíz. Así que hay que tener mucho cuidado con eso para no pedirle cosas que realmente no quieres. ¿Ok? Las comillas. Ya lo vimos también, ¿no es cierto? Y ahí, simplemente para ejemplificar aquí, aquí en cielo. Aquí simplemente para ejemplificar, aquí tenemos la cantidad de resultados. ¿Ok? Fijémonos en eso, nada más lo de las comillas, ¿no? Veíamos cómo era accidente, ¿no? Accidente laboral creo que era, ¿no? Ya, mira, vamos a buscar accidente laboral libremente, ¿ah? Vamos a ver. Vamos a ver 177 artículos con accidente laboral, nueva búsqueda, y vamos a ver en comillas, a ver, accidente laboral, a ver cuántos salen, 56. ¿No es cierto? Mira la diferencia en la práctica que hace el ordenarle, búscame accidente laboral. Las comillas te fijan en el concepto, los términos, y hace que el buscador entienda. Lo que yo estoy buscando es accidente laboral, punto, como concepto, como bloque. Al no poner comillas, tú le estás diciendo al buscador, búscame artículos con accidente, búscame artículos con laboral, y búscame artículos con accidente laboral. Por eso es que salen más, ¿no? En cambio con las comillas, accidente laboral, por eso salen menos. Entonces, para eso, para eso, mira, sirven todas estas herramientas, ¿sí? Estos tags también, que se utilizan luego de la palabra. Cada abreviación tiene su significado. ¿Y cómo se utilizan? Yo personalmente los utilizo casi casi al final de mi búsqueda, o digamos cuando ya quiero ser muy, muy así, ya no, algo más exacto, más directo, ¿no? Y uno de los que utilizo más, por ejemplo, es este tag. La idea, por ejemplo, en PubMed, a ver, simplemente como ejemplo aquí, ¿no? Tú pones, por ejemplo, aquí en PubMed, neumonia. Neumonia, así nomás. Nada, neumonia, ¿no es cierto? Y te salen aquí 12.277 artículos. Aquí, ¿verdad? Ahora, ya, vamos a ponerle el tag P, que significa, le estamos dando la orden, que me encuentre artículos cuyo título contenga la palabra neumonia. ¿Eran cuántos artículos los que salieron acá? 1.700, no, 12.277, ya. Ahora, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, no, a mí me interesa los que en el título, en el título, haya palabra neumonia. Con ese tag le estoy ordenando eso. Y ahí sale la cosa, ¿cuántos salieron? 3.500, mira, la cuarta parte, ¿no? Entonces, estos tags sirven para eso. Puede ser también, a ver, otro tag que utilicemos aquí. Tú tienes el nombre del autor. Si, por ejemplo, ya tú sabes, te han dicho ya esto, o te acuerdas, anotaste, ¿no es cierto? El nombre del autor, ya directamente puedes poner el nombre del autor, le pones este tag y te va a votar solamente artículos de ese autor. Por ejemplo, o sea, a ver, ¿qué podemos poner? A ver, me acuerdo de este pata de la época Guile Minol, ya. De la época de la tesis de pregrado. Era un pata que publicaba sobre apnea sueña. Ahorita me he acordado, discúlpame que me lo tenía preparado, pero bueno, ya. Ahí está, Guile Minol, autor. Y como podrás ver, en los resultados, artículos cuyo autor, o dentro de sus autores, está el que estoy poniendo yo. ¿No es cierto? O sea, tienes diversas opciones para tú poder mejorar, afinar tu búsqueda. O incluso hasta abreviarla, ¿no? Porque puede ser que sí, ya, así jugando de arranque, nomás tú y dices, ¿sabes qué? No, yo no quiero hacer VEC, no quiero hacer nada. Referencialmente, ¿no? Obviamente, no es lo óptimo, ¿por qué? Porque si haces solamente esto, probablemente pierdas artículos. Y no encuentras, pero, referencialmente, un día así jugando, ¿no sabes qué? Mira, a ver, quiero encontrar este autor, el pepito de las palabras. A ver, ¿qué artículos tiene, por ejemplo, este autor? Paj, y filtra cinco años para ver sus publicaciones de los últimos cinco años, por ejemplo. ¿No? Entonces, para búsquedas, de repente así, combinar tags con filtros, te puede abreviar pasos, te puede acercar más rápidamente, ¿no? Es una herramienta de búsqueda avanzada, como se dice, ¿no? Y sirve también en otros buscadores, no solamente PubMed. En general, la mayoría de estas, te diría, el 95% de las herramientas que estamos revisando, se aplican de la misma manera en Cielo, Lilacs, PubMed, Google Scholar y Science Direct. El 95%. Hay algunas pequeñas diferencias que ya las vamos a ir viendo en las clases exclusivas, porque vamos a tener clases particulares de Cielo, Lilacs, PubMed, Science Direct. Hay algunas pequeñas diferencias en alguno, pero en el gran bloque, todas estas herramientas sirven y se usan prácticamente de la misma manera, independientemente de la base o el motor que tú utilices. ¿Ok? Los principios y las formas son las mismas. Por ejemplo, aquí en Cielo. Aquí en Cielo, de repente, de manera así tan manual, ya no necesitas poner el corchete y la TI. ¿Por qué? Porque aquí sobre esta parte, sobre esta parte, tienes un menú desplegable en el que te ofrece los tags. Aquí está título. Si tú, por ejemplo, seleccionas esto y pones aquí neumonía, vamos a ver lo que sale. Neumonía, 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 neumonía. Solamente que la forma aquí es a través de este menú desplegable, pero mira aquí en la barra de búsqueda, ya en automático, mira cómo se puso el tag. Es otra forma, pero al principio es el mismo. Mira, es otra interfase, otra manera, pero al principio es el mismo. Y tiene otros tags, el de autor, el de tipo de revista, el que la palabra esté en el resumen, el año de publicación, ¿no es cierto? Pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Aquí en LILAX, en búsqueda avanzada. Aquí, mira. Autor, límites, idioma, entre tags y filtros. Son interfaces distintas. Ya las vamos a ver, como te digo, calma con calma, cada una de ellas. Los principios son los mismos. ¿Ok? Entonces, todas estas herramientas son las que contamos aquí. Los paréntesis para combinar conceptos, ¿no es cierto? Los filtros ya los vimos en TAPMED, ¿no es cierto? De tiempo, de sexo, lenguaje, edad, diseño. El principio bola de nieve. Esto aquí es simplemente, tú encuentras un artículo, ¿no es cierto? Te vas a la sección de referencias bibliográficas de ese artículo y ahí identificas artículos revisando. Ahí no tienes que hacer búsqueda, nada, sino ya encontraste un artículo muy bonito. Che, hoy, qué bacán es esto. Te vas simplemente a la sección de referencias de ese artículo y ahí puedes encontrar artículos que sean muy buenos también y que te interesen, que sean cercanos a eso de continuar, ¿no? Encontré un artículo en la referencia del artículo que encontraste y en ese segundo artículo te vas a su referencia y encuentras otra, encuentras otra. Esa es la bola de nieve, simplemente. Y es muy útil también eso. Que también te puede ayudar a encontrar eso. Es simplemente eso. Ahí no hay TAPMED, no hay nada. Simplemente te vas a la sección de referencia y puede hacer que tengas esto mucha suerte y encuentres alguna información valiosa ahí. Y así, TAPMED, TAPMED. También. ¿Ok? Bueno, presumen. La búsqueda tiene sus etapas, tiene su orden, tiene su forma, tiene su proceso. Hay un sistema de cómo hacerlo de la manera. Una de las piezas claves, vale, la redundancia, son las palabras claves. ¿No? Los mesh o los dex. Bueno. Y las herramientas de búsqueda avanzada, ¿no? Los operadores booleanos, los truncamientos, las comillas, los tags, los paréntesis, los filtros y la bolemia. Bueno, tenemos, digamos, esto en cuanto a volumen de información. PAPMED y ScienceDirect en comparación a Cielo y LILAX, sí, estamos hablando de que hay mucha más información en PAPMED y en ScienceDirect. Sí, predominantemente en inglés, eso sí. Las ventajas, digamos, o de repente una de las bondades que ya lo vamos a ver en LILAX es que LILAX tiene un poquito más de acceso a lo que es literatura gris. LILAX en su interfase, que recientemente la han mejorado, tiene links directos para informes técnicos, para tesis, para reportes. O sea, tiene ya un filtro que te dirige a literatura gris, que por ejemplo Cielo, así tan específico no tiene. PAPMED, ScienceDirect no tienen, ¿no? Pero me pareció súper, súper, súper chévere, que es una herramienta que de repente es más latinoamericana, ¿no? Esto, más local, más regional, si se quiere, pero que tiene pues esa bondad de literatura gris, por ejemplo, ¿no? Que ya te tiene una opción ahí para informes técnicos, reportes, esto, tesis. Bonita, ya la vamos a ver en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Gracias!